Comunidades Construyendo Paz es un programa que impulsamos para fortalecer lazos al interior de las comunidades y estos lazos a veces son invisibles para ustedes, pero los miran cuando salen a su parque y ver que hay actividades deportivas. Todo eso forma parte de este programa que nuestro gobernador nos encargó muy puntualmente para ustedes y para mejorar precisamente su bienestar en esta comunidad. La verdad muy contenta porque si le hacía falta esto a esta comunidad, 40 años de fundación no parece poco y aquí pues la gente es noble, es buena y le gusta todo eso que ahora nuestro gobierno del estado le está ofreciendo a esta comunidad que mucho le hacía falta. Tenemos 106 municipios y en los 106 municipios están abriendo casas de cultura. ¿Por qué? Porque también queremos construir paz en todos los municipios de Yucatán. Queremos que siga siendo un Yucatán pacífico y eso el arte y la cultura nos ayuda mucho. No estamos seguros que con acciones como esta vamos transformando la vida en las comunidades, beneficiando a miles de personas, generando espacios para cultivar la creatividad y fomentando la sana convivencia. Así es que bueno, felicitaciones por estos 40 años de esta hermosa comunidad de flamboyanes. Juntos transformemos Yucatán, gobierno del estado.